Inmediatamente con Gonzalo Mendieta, abogado y columnista boliviano, precisamente para hablar de la política interna de Bolivia, lo que conversaba Aníbaldo hace poco, esta división dentro del MAS, y que nos dé luces de esta situación que se está viviendo en La Paz en este minuto. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Cómo estás? Creo que eres Julio César, ¿no? Julio César por acá, Aníbaldo. Estamos en la transmisión especial de la Vivo Vivo. Pero cuéntenos un poquito, ¿no es cierto?, de esta situación interna que vive el partido de gobierno boliviano y qué es lo que usted cree que está pasando a esta hora de la tarde ahí en La Paz. Bueno, ya desde hace varios días tuvimos un par de declaraciones públicas del comandante de ejército, Juan José Zúñiga, a quien se lo vinculaba muy cercanamente al presidente Arce. Se suponía que era uno de sus militares de mayor confianza. Contra los usos de los últimos 40 años, el general salió en declaraciones públicas, en un par de entrevistas largas de televisión y de radio, en las que lo último que ha dicho es que creía que la candidatura de Evo Morales era inconstitucional, que basta de dividir al país y que como brazo armado en defensa de la Constitución iban a actuar. La verdad es que inicialmente todo esto se leyó en la línea de la disputa del presidente Arce con Evo Morales, pero durante la noche de ayer ya había rumores de la destitución del general Zúñiga, aunque no hubo una declaración pública. Algunos medios bolivianos, el deber de Santa Cruz, por ejemplo, titularon esta mañana que se había removido al comandante de ejército y luego después, esta mañana, el general Zúñiga participó en un acto militar en el Estado Mayor aquí en La Paz y después hemos sabido de la movilización de tanquetas. Aún están en la Plaza Murillo, estoy viendo la televisión boliviana en este momento y de hecho hay un ultimátum del general Zúñiga que incluso promovió que una tanqueta rompa la puerta del Palacio Quemado, que es el palacio antiguo tradicional el que ocupaba la presidencia y le ha dado un ultimátum al presidente de 20 minutos para que remueva a algunos ministros, entre ellos el ministro de Defensa, y que por ahora reconoce la presidencia de Arce, eso es lo último que sabemos. Las tanquetas y militares siguen en la Plaza Murillo y cada vez hay más declaraciones de organizaciones sociales, he escuchado hace un momento al expresidente Mesa repudiando este intento, de golpe o por lo menos de sublevación militar. Gonzalo, esto es muy extraño porque la movilización de Zúñiga irregular sería para respaldar al gobierno de Arce o para impedir la reelección de Evo Morales, pero esto Arce también lo ha condenado, vale decir, ¿a quién obedece Zúñiga a esta altura? A estas alturas se obedece a sí mismo porque lo que te transmito es que se veía a Zúñiga y si uno revisa los tuits antiguos y declaraciones de Evo Morales sobre Zúñiga, siempre lo ha puesto como un operador militar de Arce, es un hombre al que Evo Morales le ha atribuido muchos planes en su contra. Entonces, lo que se veía de este militar que no tenía, había tenido una declaración altisonante sobre los movimientos regionales de Santa Cruz hace algunos meses, pero mayor perfil público tampoco tenía hasta esta semana y hoy claramente ya no es un hombre alineado con Arce. En su última intervención pública en la televisión, anteanoche, el general Zúñiga dijo que se consideraba ni de derecha ni de izquierda, sino nacionalista y patriota y apeló a ciertos íconos de la vida militar boliviana como los presidentes Villarroel Bush y Juan José Torres, que son de una línea nacionalista de izquierda, digamos, pero cuando la periodista le preguntó su opinión sobre el general Báncer, recordemos que Báncer fue dictador en los años 70 y luego presidente democrático a fines de los 90. Curiosamente, y digo curiosamente porque en estos tiempos en que gobierna la izquierda en Bolivia es algo muy inusual de escuchar, el general Zúñiga dijo que también admiraba ciertas cosas de Báncer como que había dado cierta estabilidad al país. Hoy día, Zúñiga en la plaza ha hecho algunas declaraciones también de ese estilo, muy políticas, basta de robar al país, etc. Y yo creo que habla como un político. ¿Gonzalo? Sí. Pero da luces un poquito, tratando de traducir lo que dice tras la textualidad Zúñiga, porque uno entiende que parece que Zúñiga esperaba quedarse fuera más firme en su posición contra Evo Morales. Él dice en un momento hoy día no puede ser que la lealtad de los comandantes se pague con deslealtad. Y yo creo que esa frase es importante que él dice. Nunca nos van a enfrentar con el pueblo. Estamos los tres comandantes de las fuerzas, hemos venido a manifestar nuestra molestia. Eso es lo que dijo Zúñiga que hablando precisamente de esta lealtad que se ha tenido con Arce, ¿no? Claro, porque las dos apariciones públicas, aunque para decirlo de un modo muy elegante, eran excesivamente heterodoxas para un militar activo, se leyeron en principio como un apoyo a Arce y como un enfrentamiento directo con Evo Morales, ¿no? Pero, obviamente, después de la larga noche que han debido tener en el Palacio de Gobierno el presidente y sus asistentes, seguramente han llegado a la conclusión de que había que removerlo y ahí yo creo que hay la ruptura Arce-Zúñiga. De hecho, ahora mismo, en este instante, está hablando el presidente Arce con todo su gabinete desde la Casa Grande del Pueblo, que es el nuevo Palacio de Gobierno, digamos. Última cosa, Gonzalo. Estamos hablando con Gonzalo Mendieta, abogado y columnista boliviano. ¿Hay posibilidad de que esto se solucione, digamos, en términos de...? A ver, primero, escuchemos al presidente de Bolivia, Luis Arce, que está hablando en este momento. Bolivianas, queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos firmes, en Casa Grande, con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Lucho Arce! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva! ¡Muera el golpismo! ¡Que viva! Declaraciones instantes, estaba en contacto con nosotros Gonzalo Mendieta, abogado y columnista boliviano. Escuchábamos ahí al presidente Luis Arce esta disputa entre evistas y arsistas como se menciona. ¿Podrá subsanarse? ¿Hay algún viso de solución? ¿O esta crisis que está actualmente ocurriendo en Bolivia, rechazada por ambos sectores del MAS, permitirán que se solucione y se llegue a algún tipo de causa democrático para terminar con esta pugna de poder entre los dos sectores o no? Yo quisiera recordar una famosa frase de un periodista boliviano que ya ha muerto que se llamaba Ted Córdoba que decía para advertir a cualquier extranjero que el que diga que sabe lo que va a pasar en Bolivia quiere decir que está mal informado. O sea que... No se pueden hacer pronósticos. Y yo la verdad es que si me pregunta mi pálpito creo que las diferencias ya son demasiado agudas como para restaurar un espíritu unitario en el MAS. Hay demasiadas broncas, problemas familiares, acusaciones contra los hijos del presidente de parte de Evo Morales. Hay un ambiente muy caldeado. O sea que... Aunque en la política se ven saltos impensables, la tendencia... Sí, la tendencia me parece que es a que ese enfrentamiento... Probablemente ahorita esto los una, pero es una unidad muy circunstancial porque hay problemas de fondo. La candidatura de Evo Morales, la posible candidatura de Arce, el Tribunal Constitucional y sus sentencias contra Evo. O sea, es un enjambre. ¿Y Evo va a ser candidato? Evo quiere ser candidato a toda costa y creo que Arce y el propio Tribunal Constitucional tienen una idea bastante contraria a eso, ¿no? Entonces, es uno de los principales problemas políticos a resolver. Claro, lo que para nosotros nos resulta tan complicado de entender como usted decida, a ver, aquí ha estado, en estos estudios estuvo, por ejemplo, David Choquehuanca, creo que en todas ocasiones, por lo menos en entrevistas largas, un hombre muy cercano a Evo Morales y hoy día están tan distanciados. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ya cuando dejó de ser canciller es una historia relativamente larga. David Choquehuanca perdió poder, se fue de secretario de la UNASUR por un tiempo a Venezuela y luego ha sido una persona bastante encontrada con Evo Morales. Si recordamos el 2019, en ese año, los movimientos sociales que conforman el MAS lo eligieron a él como candidato presidencial y solo fue un golpe de mano de Evo que hizo que finalmente Choquehuanca solo pudiera ser candidato vicepresidencial y arce el presidencial. O sea, las fricciones entre Evo y Choquehuanca tienen larga data. Gonzalo, muchas gracias por esa entrevista. nos ha aclarado mucho el panorama ahí de lo que está ocurriendo en Bolivia. Me alegra, pues un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Gonzalo Mendieta, abogado, columnista, boliviano, contándonos de la interna política en Bolivia que no necesariamente explica este intentón este intentón de golpe de Estado así ha sido calificado tanto por el gobierno boliviano como por la disidencia de Evo Morales. Vamos a estarle informando de las cosas que están pasando en Bolivia. Esto está en pleno desarrollo militares. Se han tomado la plaza Murillo pero ustedes acaban de escuchar al presidente de Bolivia Luis Arce denunciando esta movilización por lo tanto más allá de lo que diga el general Zúñiga que aparentemente esta sería una movilización en respaldo al gobierno bueno, así no lo entiende tampoco el presidente Luis Arce.